el marco el marco el marco la navegás tranquilísimo la navegás tranquilísimo ala, que te creíste que sos? que te pasó en la vida? hola mi hija hoy no había visto nada No, no hay agua, no hay agua, si no tenemos agua No, no pasamos nada, no pasamos nada No, no pasamos nada Hay un troncazo ¿Querés que le dé con la pala a la vichera? No, no, si ahí no puedo pasar y bajar más después No, no, pero digo, para que vos dobles acá Para no andar pegándole con la pata el motor atrás No, 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 si hay que dormir ¡Gracias! El río Gutiérrez ¿Aquí? Ahí para donde vamos a ir Ah, ahí pero ahí ¡Eso es! 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 ¡Es! Dejaa ¿Qué pasa? La rama. La rama. La rama. El canal Galofré por el arroyo que viene de allá. Doblaba acá y me mataba. Me mataba en la 나가. Bien. Bien. Bien-y. 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 Enjolla-y. ¿La sentí? La sentí. Pero es que te de las ponía a penita, ¿no? Sí, la sentí. Sí. 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 Tiene una agarrada. Pero la linda tarucha, ¿eh? Esa linda tarucha. Mira. Ni de miedo. Llego a romper nada. No, no, no. ¿Cómo me la atajaba? Están duras todavía. ¿Qué querés? Voy a megabordar esto y voy a agarrar un aplop. Ahora te, si querés pescar con señuelo, te presto un par. Uy, ¿sabés lo que hizo? ¿sabés lo que es, no? La vaguita del monte. La vaguita del monte. Son difíciles de ver. No, no. Ahí está. Mirá, 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 mirá. Vamos, va, vamos, va, usted puede, va. Se bañó hoy. Esa es una pajita que le está haciendo a él. No me arregla. Se fue. Qué lastima, chico. La boquita 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 Posiblemente hayas visto la panza de una llanada que es blanca y negra La panza es blanca y negra Yo vi plateado Entonces estaba saliendo de noche y iba a bailar Nunca en mi vida había una víbora plateada No sé No sé No sé No sería una sorpentilla No sé si No sé si No sé si No sé si